Estoy seguro que usted desde pequeño, al igual que yo, estuvo expuesto a los cuentos de los hermanos Grimm. Bien sea porque los vio en televisión, en cuentos adaptados, en dibujos animados o en películas como las que produjo Walt Disney durante décadas. La Cenicienta es uno de los ejemplos más importantes o Blancanieves. Estoy seguro que usted también escuchó antes de dormir historias con la voz de su mamá, de su papá, de su hermano que lo arrullaban, que lo llevaban a un mundo de fantasía. Que le servían para caer en los brazos de Morfeo y perderse entre las sombras del sueño. Cuentos como Blancanieves, Populares entre los niños o Pulgarcito. Realmente esos cuentos son bastante conocidos. Sin embargo, los hermanos Grimm tienen un repertorio amplio, grande. Existen cientos, cientos de cuentos que no son narrados ni por su papá, ni por su mamá, ni son proyectados en las películas de los cines, en ese cine de animación que nos llama tanto la atención. Son cuentos retorcidos, extraños, perturbadores. Son cuentos que si fueran retratados en esas películas, las convertirían en cintas de terror. Historias que si fuesen narradas por nuestros seres queridos antes de dormir, nos provocarían seguramente las más repulsivas y asquerosas pesadillas. Esa es una de las historias que les voy a contar. Una de esas historias ocultas en los volúmenes que dejaron aquellos hermanos que recogieron las historias entre campesinos. Se trata de una historia llamada La novia del bandolero, que fue publicada en el año de 1812. Fue tanto el impacto que tuvo este cuento, La novia del bandolero, que el dramaturgo inglés William Shakespeare citó esta historia en su obra de teatro Mucho ruido y pocas nueces. A continuación, les presento la narración sin censura de una de las historias más retorcidas de los hermanos Grimm. Con ustedes, La novia del bandolero. Había una vez un país ubicado en el centro de Europa, rodeado de montañas gigantescas y cordilleras heladas. Eran tiempos en los que todavía volaban sobre los cielos los dragones y los caballeros luchaban contra monstruos abominables y legendarios que habitaban en el fondo de las lagunas y los ríos. En ese país, en un pequeño pueblo, había un viejo molino y en su interior vivía un viejo molinero, un hombre mayor, cuyos brazos estaban cansados y sus articulaciones completamente gastadas. Su rostro parecía una uva pasa y su cabello era blanco, blanco, blanco como la nieve. Sin embargo, no era la vejez la que atormentaba a aquel anciano, sino las penas que estremecían su alma y que apuñalaban su corazón cada vez que recordaba a su esposa y a sus hijos pequeños, a sus bebecitos. Ellos que habían muerto en medio de terribles dolores, con la piel llena de granos, de tumores, de pústulas, llenas de pus que estallaban y cubrían el lecho de materia. Ellos habían enfermado durante una terrible peste que había azotado la comarca. Al recordar su llanto, el viejo lloraba y lloraba y lloraba, al recordar a su esposa que también había sucumbido en medio de fiebres, en medio de calambres. Su piel se había vuelto negra y olía podrido. Había muerto en vida, porque a pesar que todavía podía hablar y estaba acostada sobre una cama, era un cadáver viviente y olía a cadáver viviente. Solamente había sobrevivido la menor de las niñas, la más pequeña, la más bonita, y esta vez, ese día, ya cumplía 15 años. Había crecido aislada del mundo, en el molino, en donde pasaba sus días, moliendo trigo y juntando paja. El viejo sabía que iba a morir, que estaba viviendo tal vez sus últimos meses, sus últimas semanas, sus últimos días. Entonces, buscó un esposo para su hija. Visitó a los vecinos, a los demás campesinos, y se dio cuenta de que la mayoría eran tan viejos como él, y que los jóvenes que podían casarse con su hija eran unos idiotas, eran unos inútiles. Sin embargo, la noticia se regó por todo el reino, y empezaron a llegar pretendientes. Algunos se veían bastante mal, andrajosos y pobres. Otros eran petulantes, y otros eran muy viejos. Hasta que llegó al molino un hombre que parecía perfecto. Tocó la puerta. Entró, saludó cortesmente. Muy buenas tardes, mi señor. Vengo a desposar a su hija. El hombre se veía completamente pulcro. Sus vestidos brillaban. Venía en un carruaje dorado. Parecía un príncipe. El viejo molinero quedó muy contento. Y le pidió a su hija que acompañara al extraño hasta su casa, que quedaba en el centro del bosque. La pequeña aceptó. La mujer aceptó, aunque tenía temor. Antes de salir, se llenó los bolsillos de guisantes y de lentejas, que empezó a esparcir sobre el suelo para crear un camino y poder regresar luego hasta su casa. El carruaje se deslizó entre breñas. Al lado y lado se extendían grandes árboles de pino. Y el suelo, lleno de musgo, parecía estar vivo. El sol se proyectaba sobre las montañas, que parecían las orejas de un perro verde, grande, gigantesco. Pasaron las horas. Pasaron los minutos. Pasaron los segundos. Y el bosque parecía eterno. La mujer siguió lanzándole lentejas por el camino. Y al caer la noche, llegara una casa grande, 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 brillante. Las paredes parecían casi de oro. La puerta era maciza, de hierro. La chica nunca había visto algo así. Había escuchado de castillos y había escuchado de condes, varones, de duques. Pero nunca había estado en una casa tan grande. El hombre abrió la puerta y le dijo, mi señora, bienvenida a su casa. La chica entró, caminó por todas partes y se lanzó a la cocina en donde había grandes hogazas de pan y carne por todas partes. Jamones, salchichas. Nunca había visto tanta carne. Nunca había visto tanta comida. Empezó a devorarla, a metérsela en la boca. Nunca había comido algo tan rico. Morcillas. Chicharrón. Comía de todo. En la esquina, en una jaula, había un pájaro que se quedó mirándola con interés. Y de un momento a otro, grasnó. Vuelvete, vuélvete, lárgate. Aquí vive un asesino. La muchacha levantó los ojos y quedó completamente asustada. El pájaro volvió a mirarla. Vuelvete, lárgate. Aquí vive un asesino. Te van a matar. En ese momento llegó el prometido. La tranquilizó y le dijo, no te preocupes. Tranquila. Es un ave. Le han enseñado a decir lo mismo. Es lo único que sabe decir. Me voy. Quédate tú en la casa. Quédate acá. Recórrela. Es tu casa. Duerme, descansa, come. Yo me iré a trabajar. El hombre salió, cerró la puerta. Y Bella, esa hermosa chica, se quedó allá adentro. Y empezó a recorrer los pisos de mármol. Las cenefas brillantes. Los grandes jarrones de porcelana. Las lámparas y los candelabros que adornaban los salones. Los tapices que habían sobre el techo. Todo era lujoso. Nunca había visto tantas cosas en un solo lugar. Ella era la pobre hija de un molinero. Era una chica virgen. Nunca había dado un beso. Entonces, llegó al último piso. Y había una puerta cerrada. Escuchó lamentos en el interior de la habitación. Abrió con fuerza la puerta. Y encontró una anciana que estaba amarrada. La mujer la desamarró. La chica quitó las vendas. Y le quitó un trapo que taponaba la boca de aquella vieja mujer. Que enseguida le dijo. Tenemos que huir. Aquí vive un asesino. No te fíes de tu prometido. Es un monstruo. Es el mismísimo diablo. Las dos mujeres bajaron las escaleras. Dispuestas a salir corriendo de allí. Pero escucharon los pasos. Y escucharon caballos. Entonces, se escondieron en un rincón de la cocina. Dentro de un armario. Desde donde podían observar todo lo que pasaba. Pocos minutos después, entró el prometido. Estaba acompañado de tres hombres. Grandes, gruesos. Llenos de cicatrices. Que cargaban un bulto al que golpeaban y pateaban. De repente, el prometido les pidió que bajaran el fardo. Frente a la cocina. Frente a la estufa. Lo abrieron lentamente. Y de su interior surgió una niña. Pequeña. Estaba toda ensangrentada. Golpeada. La sacaron lentamente. La pequeña lloraba. Luego trajeron un cuchillo. Se lo pusieron en el cuello y empezaron a cerrucharlo. Hasta que le cortaron la cabeza. Luego, descuartizaron sus brazos. Sus piernas. Su tronco. Sacaron sus vísceras y cocinaron todo en las ollas. Iban a hacer salchichas. Bella. La chica quedó aterrada. Lloraba. Mientras estaba escondida. Aquel joven galante. Que parecía un príncipe. Era un terrible asesino. ¿Y saben qué es lo que más le dio asco? Que se dio cuenta que la carne y las salchichas y el chicharrón que había comido cuando llegó. Era carne humana. Luego de la matanza. Los hombres se sintieron cansados. Se fueron a un rincón y se durmieron. La anciana aprovechó ese momento. Salió del armario en donde se escondían. Y les roció encima una especie de polvo con hierbas que los dejó dormidos. Una especie de polvo mágico. Somnífero. Que los llevó a las profundidades del sueño. Bella. Que estaba en medio de un ataque de pánico. Horrorizada. Salió corriendo de la cocina. Abrió la puerta de la casa. Y se internó en el bosque. Rápidamente encontró los rastros de las lentejas. De los guisantes. Y siguió ese camino hasta su propio hogar. Llegó al molino. Que estaba completamente desvencijado. Triste. Y en el interior estaba su papá. Y le contó todo. Le contó que su prometido no era un príncipe. Le contó que su prometido no era justo ni bueno. Era un asesino caníbal de mujeres. Que las descuartizaba y las convertía en chorizo. Y en salchichas. El molinero entró en pánico. Salió corriendo y llamó a un juez. Y llamó también a unos gendarmes y a unos soldados. Que se internaron en el bosque. Y encontraron a los hombres dormidos. A los cuatro. Al prometido. Y a los cómplices. Que llevaron enseguida a un castillo. A un juicio. Y el rey ordenó que les cortaran la cabeza. Y que los transformaran en salchicha. Como ellos habían convertido en comida a sus víctimas. Y arrojaran esos trozos horribles. De carne humana a los perros. Todo esto frente a los ojos de Bella. De la anciana. Y del viejo molinero. Que vivieron felices. En medio de la pobreza. Si le gustó este cuento. Hay muchos más. En un canal de YouTube. Que usted tiene que seguir. Se llama. Los audios de Cruz Escribiente. Escriba ya mismo en YouTube. Los audios de Cruz Escribiente. Y ahí mismo está. Si le gusta todo esto. También síganme en mi Twitter. Que es. Arroba Cruz Escribiente. Esteban Cruz Niño. Ahí les voy a dejar un link. Porque está muy barato hoy. Mi libro. El libro negro de la brujería en Colombia. Ahí lo consigue. El libro negro de la brujería en Colombia. Muy muy barato. En mi Twitter. Que es. Arroba Cruz Escribiente. Y también se los voy a dejar. En mi Instagram. Que es. Arroba Cruz Escribiente. Recuerde. Suscríbase ya. Al canal de YouTube. Escriba. Los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias. Don Daniel Tres Palacios. Y Don Paul. Por dejarme estar con ustedes. Que los quiero mucho. En el cartel. Del amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!